¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Alaparato. Hoy cumplo años. Si le hiciera caso a mi DNI, os diría que cumplo más de 30. Pero si le hiciera caso a mi corazón y sobre todo a las locuras que le hace hacer mi corazón, os diría que como máximo tengo 15, o 13, o 10. O sea que estoy hecho un Peter Pan guapo. Pero bueno, dejando esto aparte, una de las cosas que más me gusta hacer en el día de mi cumpleaños es recordar o revivir el día en el que nací. Pero no el día en el que nací por primera vez, por ahí en la década de los 80, sino el día que nací por segunda vez y que por tanto nací de verdad. El día en que después de la muerte de mi madre por un cáncer muy repentino y fulminante, el día que después de que me echaran del trabajo en Cataluña Radio, que no solo era mi trabajo, sino que era mi vida y mi pasión y mi vocación, el día en que después de que me dejara la novia y el día en que después de arruinarme y de tener que robar en un supermercado porque no tenía ni dinero para comer, pues decidí, a causa de los ataques de estrés y de nervios que tenía a mitad de la noche por todos estos problemas, empezar a correr primero y a montar en bici después. De esto hace 5 años de este segundo nacimiento y han sido 5 años que han valido como 20 y son 5 años en los que como mínimo he vivido por 20 años. Si no he perdido la cuenta, desde ese momento he recorrido 13 Ironmans, he participado en dos Ultramans, uno en Gales y el otro en Hawái que era campeonato del mundo, he participado en cuatro Titan Deserts, en dos Maratones de Sables, una Ultra de 112 kilómetros en un glaciar de la Patagonia y aunque en resultados nunca gané nada, y no os preocupéis, el San Juan nunca va a ganar nada, en mi corazón me da la sensación que me he ganado todas las sonrisas del mundo. He visto paisajes brutales en Cuba, otros increíbles en Taiwán, otros todavía más increíbles en el Himalaya, he subido a 5.300 metros en la India, he escalado un volcán a 4.200 en Colombia, he cruzado los desiertos una y mil veces y me he topado con algunas de las miradas que atrapaban toda la inocencia del mundo. Y creo que no deja de ser contradictorio, y de esto va este vídeo, que la bici, que es aquello que me ha hecho revivir, que me ha hecho renacer, que me ha hecho vivir la vida de una forma más plena y más profunda y más de corazón cada vez que voy a una carrera, o que salgo a entrenar, o que salgo por Barcelona o por donde sea, sea justamente esta misma bicicleta lo que más me acerca a la muerte. Cada año nos están asesinando a manadas, cada año nos degollan como a cerdos en el matadero, cada año hacen embutidos de nuestros sueños y jamones curados de nuestros seres queridos, cada año nos cortan en lonjas finas para servirnos con copas de vino que rellenan con nuestra sangre todavía caliente y latente. Y creo que lo más triste de todo es que los asesinos, con la permisividad de todos nosotros, y aquí también me incluyo, están saliendo impunes. Cada vez, cada atropello, cada uno de estos asesinatos. Así que quería aprovechar que es mi cumpleaños para pedirte esto, un regalo de no cumpleaños. Primero de todo, si vas a coger el coche, por favor, respétame. Y si vas a adelantarme, deja simplemente, pierda un momento de tiempo y deja un metro y medio que la carretera es de todos. Punto número dos, si eres conductor y vas borracho o vas drogado, por favor, no cojas el coche. Punto número tres, si me atropellas yendo despistado o yendo borracho o yendo drogado, por favor, por favor, por favor, no me dejes tirado en la carretera dejando que me muera. Punto número cuatro, si tú eres la persona que hace las leyes, por favor, no te pido una ley dura, no te pido una ley desmesurada, simplemente te pido una ley justa, donde si alguien me atropella, donde si alguien me asesina, que lo pague. Porque creo que es tan responsable la persona que me ha atropellado como la persona que no me protege o como la persona que no castiga a esta persona que me ha atropellado. Y dicho esto, por favor, no me mates y deja que, al menos para un año más, siga cumpliendo mis sueños.